Hola amigos, muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Suscríbete, dale like y comparte la información. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos a hablar de un tema referente a la motivación también con respecto a los repuestos y herramientas para nuestro taller de electrónica. Mucha gente se pregunta, oye Hans, ¿de dónde tú consigues los repuestos o las herramientas? Y hay dos maneras de hacerlo. La número uno es mediante empresas nacionales, ¿verdad? Y la número dos, mediante empresas internacionales. Por ejemplo, si yo voy a comprar algún tipo de, no sé, destornilladores, alicate, algún tipo de martillo, no sé, cualquier otra cosa que sean como accesorios o herramientas básicas, sencillas en el momento de, para reparar. Yo las compro generalmente de empresas, lo que se conoce como empresas nacionales, del país donde tú vivas correspondientemente. Ahora bien, hay temas que no se consiguen tan fácil y que gracias a la nueva era del mundo digital, hemos podido obtener herramientas a nivel internacional o repuestos a nivel internacional. Una de las empresas más conocidas para el tema de los repuestos son las famosas empresas chinas, por ejemplo, como AliExpress. La gente me pregunta, ¿qué te parece a ti AliExpress como venta de repuestos? La realidad, amigos y compañeros, o como venta de herramientas, la realidad, amigos y compañeros, es que es una buena empresa. Yo no tengo ninguna crítica negativa con referente al tema de AliExpress, al contrario. Casi todas mis herramientas de alta calidad, ¿verdad? Herramientas como, por ejemplo, la fuente de alimentación, la mayoría de los multímetros, algunos tipos de cautín, mi estación de soldadura. Todas esas, ahorita mandé a comprar un osciloscopio para utilizarlo. Un osciloscopio pequeño, básico, no algo grande, porque realmente esos osciloscopios son muy grandes. Si bien es cierto, es necesario para el tema de la electrónica, sobre todo para el nivel de ingeniería, con uno básico es suficiente para saber si la fuente conmutada está oscilando o no. ¿Verdad? Entonces, para no salirnos del tema, mandé a pedir uno de un osciloscopio pequeño y sé que va a llegar en buen estado. ¿Por qué? Porque nunca me han dejado mal con el tema referente a las herramientas y a los repuestos. Creo que solamente en una oportunidad, bueno, desde que yo tengo el taller acá, que ya son como cinco años prácticamente. Creo que en una oportunidad para un televisor Samsung mandé a pedir unas tiras LED. Traía tres tiras LED al televisor, ¿verdad? Y de las tres, una me vino mala. Entonces tuve que reparar la propia tira LED para poderle dar el televisor al cliente. Pero de lo contrario, sí he podido tener repuestos de calidad, ¿ya? Las tiras LED de los de AliExpress no son malas. Si muchos se preguntan si son malas o no, no. Al contrario, yo he cambiado todo mi sistema de retroiluminación. En los diferentes televisores, amigos, televisores que he reparado de hace tres, cuatro años, cinco años, y nunca han regresado por la falla de tira LED, ¿verdad? En algunos casos se baja la corriente, en otros casos no. Muchas veces cambiando todas las tiras LED no hace falta bajar la corriente, ¿ya? Entonces, la pregunta es que muchos también me hacen, ¿cómo hago para tener tanto repuesto? Porque la gente ve que tengo muchos temas de tarjetas o referentes a los televisores. Lo que pasa es que muchas veces yo compro televisores en mal estado, ¿verdad? Sobre todo de las marcas más conocidas, ¿verdad? Siempre hay un caballero que me está vendiendo, ¿verdad? A precios muy económicos. Porque obviamente un televisor con pantalla quebrada ya no tiene reparación, al menos que consigas la pantalla ya o le hagas una adaptación. Pero eso es realmente, aquí no se hace. O sea, aquí en este país no se hace eso. Aquí, generalmente, la pantalla está quebrada, se tira la basura y la gente se va y se compra una nueva. No sé cómo será en otros países con referente al tema de la economía, ¿verdad? Pero mi experiencia personal, me preguntan, ¿qué tal es AliExpress? Me parece que es una excelente empresa, amigos y compañeros, para el mundo de la reparación, ¿verdad? Para tener tus herramientas buenas, son herramientas buenas. Y podría decir que casi todos los que graban videos de reparación, muchos han comprado sus herramientas por esa empresa y les han salido buenas de calidad. En esa parte, ellos trabajan muy, pero muy bien. Bien, con referente a las mainboard, fuentes de alimentación, algunas las he mandado a pedir de allá, pero generalmente las consigo de otros televisores, que ya están dañados. Pero, por ejemplo, herramientas básicas, herramientas como, por ejemplo, pero no sé, alicates, detornilladores, esas cuestiones las compro en empresas locales del país donde uno radique, ¿ya? Entonces, mucha gente tiene miedo de decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo no sé cómo es la compra vía online. Es seguro, depende de la empresa donde tú compres, ¿ya? Pero sí tengo buena experiencia con referente al tema de AliExpress, también de Amazon, que creo que es en norteamericana, ¿verdad? Y la otra que me preguntan, Mercado Libre, es también buena, nunca me han dejado mal, ¿verdad? Pero esas son las ideas que yo te puedo, las ideas que yo te puedo dar. Como reparador, ¿ya? Como técnico reparador o que estás empezando. ¿Dónde conseguir repuestos? Muchas herramientas. Bueno, todo eso está asociado prácticamente a lo que, a mi emprendimiento electrónico, a mi taller, a todas mis enseñanzas que yo he dado a través de la plataforma de YouTube, ha sido gracias, en gran parte, a las empresas externas, a las empresas internacionales. Entonces, mi punto de vista, ya para cerrar con este video, ¿son buenos los repuestos? ¿Son buenas herramientas? Sí. ¿Cuánto porcentaje? Yo daría un 100%. De verdad, nunca me han dejado en mi experiencia. Yo no sé cómo es la tuya. Yo estoy hablando desde mi punto de vista, si es buena o no es buena. Para mí, sí lo es, ¿ya? Entonces, por ahí puedes conseguir repuestos de televisores, microondas, hornos eléctricos, refrigeradores, lavadoras, bueno, en fin. Todo eso está allí, ¿ya? Así que, bueno, es mi punto de vista, donde yo consigo los repuestos, por allí. Y los otros repuestos son de aparatos que yo compro en mal estado, sobre todo de las marcas más conocidas para tener el tema del servicio técnico. Amigo, pero te haya servido esta pequeña charla, siempre dándote un apoyo motivacional y darte ideas de cómo puedes emprender en el mundo de la electrónica. Recuerden que este canal siempre es en el apoyo psicológico, moral y con respecto a la motivación de nuestro trabajo electrónico. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones para todos. Suscríbete.